5, 4, 3, 2, 1, 0 Hola mis amores, espero que estén bien. El día de hoy estuvimos trabajando at the beach. Página 33, page 33. Look and write the corresponding word. This is a bathing suit. It's a blue towel. It's a red bathing suit. Esto es lo que estuvimos haciendo en clase mis amores. Look, read and complete. Flammy and Tina are at the beach. Flammy is wearing a red t-shirt. Teenage swimming in the sea with a blue bathing suit. They are happy. They like to swim, to sail and to play. Vocabulary at the beach. Parte número 2 de este vocabulario sobre la playa. Vamos a colocarlo en el cuadernito. Palabra español, inglés, pronunciación, un dibujo coloreado. Esto lo estuvimos trabajando en clase. Si alguno no estuvo en clase, por cualquier motivo, por favor, pausar el video, pronunciarlo y hacerlo en su cuadernito y enviármelo a mi WhatsApp. Vamos a pronunciar. Hat. Sombrero. Hat. Hat. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Helado. Sunscreen. 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 Bloqueador solar. Sandcastle. Sandcastle. Castillo de arena. Shell. 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 Concha de mar. Surfboard. 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 Tabla de surf. Espero que les haya gustado, mis amores. Un fuerte abrazo y nos miramos en la siguiente clase. Goodbye. Los quiero mucho. Bye, bye.